No puedo, yo quiero... Nuevamente nuestras cámaras recorrieron las tardes de Juergenheim. Nos pasaron la voz del nuevo lugar de diversión. ¡Y llegamos! Se trata de El Químbara. ¿Y cómo se llega al Químbara? Tomas la ruta rumbo al Instituto 4 de Junio, en la Avenida Hermógena y Mejía Sol, justo en la cuadra 1. Bueno, ahí está el nuevo centro de diversión, El Químbara. Para enterarnos más de este nuevo centro de diversión, vamos a conversar con el churrísimo, Delmar Mata. El Químbara es una empresa creada para gente exclusiva como ustedes, como toda la gentita Jaena. Nosotros nos identificamos por ser los monstruos en la diversión. ¿No? Gente chévere. Con mucho sabor. Para el programa, no pasa nada. ¡Ari Mejía! ¡Un abrazo! ¡Rice! Fin de semana tenemos eventos y espectáculos, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, estamos trabajando todos los domingos para que la gente se pueda divertir a lo máximo. ¡Ari! No puedo dejar de bailar dos morenas. ¡Qué buena orquesta en el Químbara! ¡Qué buena orquesta en el Químbara! ¡Claro! ¡Sí es Nueva Pasión! ¡Y este cuero es Alex Bustamante, la churrísima, la chica de la voz encantadora. ¡Ahí está Dilma y a Jaira! ¡Tremendos talentos de Nueva Pasión! ¡Oh, por ella mi corazón fue albita! ¡Oh, qué voy a hacer! Voy a reír, voy a gozar, no me quiero casar, esto es vida. Así se goza en el Químbara. Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 vivir. Tenemos el combo Químbara exclusividad aquí en la zona de Jaén. ¿Qué tiene el combo Químbara? ¿Qué trae? Es un plato típico creado, tacacho con cecina, carne seca, chicharrones de pollo y muchos toquecitos más. Y entre tanto público, nos encontramos con muchos conocidos, entre ellos, Larzo Vázquez, el mismo de la agrupación de Son de Amor, de Ayabaca Piura, que nos chismee cómo le va. Por acá, entramos un rato acá en Químbara, ya que estamos en gira por estos lugares de Jaén, tenemos en Cutero y Chota. Y para que la gente conozca, sepa, en gira de qué, qué grupos manejo, con quién estás trabajando. No, ahora yo tengo mi agrupación propia, se llama agrupación Son de Amor, de Ayabaca Piura. Y bueno, seguir pa'lante nomás. ¿Y ahora estamos en gira? ¿Por dónde viaja? Sí, mañana te va presentación en Chota, luego Cutero y Bambamarca. Una gira y estamos con toda la gente acá en Jaén. Muy bien, aproveche de mandar saludos a la gente para contratos, ¿cómo pueden hacer con tu grupo? Ya bueno, para toda la linda gente de Jaén, alrededores, para contratos, comuníquense conmigo al número 959-284-789 o por delante del Facebook de Grupo Son de Amor, Ayabaca Piura. Saludos para la cámara, no pasa nada, lo mejor del nororiente peruano. Y gracias, pa'lante. Esa manchita de al fondo, son inseparables. Chicos, saludos, posen para nuestras cámaras. Salud, muchachos. Y la gente chelera del Químbara, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Bien, me llamo Leito, soy de la ciudad de Suyana y estoy de Canjaén por motivos de trabajo. ¿Qué te parece el Químbara? Un buenazo, un buen ambiente, la pasamos bien, súper divertido, chicas lindas y muy alegres. Buenazo. Voy a conocer a tus patas, a ver, presteme tus patas. Claro, lo que quieras. Hola, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo y tú, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué te parece el Químbara? No hay palabras para decir cómo está el Químbara. Está chévere, bacán, damos lo que lo pasamos. Saludos a las cámaras. Hola, amigo, buenas tardes, buenas noches. Esta gente ya está empilada y con varias chelitas. ¡Qué rico! Muy bien, pasándola muy bien acá. ¿Qué te parece el Químbara? Bonito, para que eres, recientos, no soy de casa de Lima, pero para qué, para que. ¿Cuántas chelitas vas? Claro y no va a ser. ¿Cuántas van? Ya van tres cajas ya. Ya van tres cajas, vamos a ver por acá. Eso, acá con un amigo chelerazo. ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Estoy contento con la Camila y es mi gusto estar acá. Mucho gusto saludarte y a ti, a tu cama. ¿Qué te parece el Químbara? ¿Qué te parece el Químbara? ¿Qué te parece? No, está bonito, además soy segura para todos. Gracias. Muy bien. Acá más caballeros cheleros por acá. Chicos, ¿qué les parece el Químbara? ¿Qué te parece, Químbara? Mira, Químbara me parece súper chévere. Mira, yo ya no es la primera vez que vengo. La música es buena, hace la atención y sobre todo, acá la seguridad es lo máximo. Un bailecito, a ver conmigo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Con dos! Bueno, a toda la gentita, a todos los amigos, amistades y público en general, los esperamos en el Químbara. La atención es de lunes a domingo, de nueve de la mañana a once de la noche, todos los días. No pasa nada. No pasa nada. Tremendo escenario y la mejor nueva pasión, me gusta el Químbara. ¡Suéltalo, salida! ¡Suéltalo, salida! ¡Como dice! ¡Cantando todo el mundo! ¡Sí! La comida es exquisita, ya la voy a probar, pero primero que nos cuente él que es el responsable de preparar todo. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Barreto Martínez. Yo soy egresado de Trujillo, de la escuela CFOB, una escuela de la Unión Europea, es una ONG. Me he especializado en todo, mariscos, criollo, comida internacional, pero ahora estamos innovando en Químbara, platos nuevos como ceviches, rondas, tiraditos. Estamos dando a la gente una nueva presentación de servicio, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Si la gente quiere hacer reservaciones para una fiesta, una reunión acá, ¿qué hace? ¿Algún número para llamar? El numeral 995-309589. Y he visto Juan en la portada algo de DJ Mata, ¿qué tiene que ver Mi Amor Mata aquí? El DJ Mata es el oficiador número uno, ¿no? Es este, mi hermano de la familia. Para el programa, no pasa nada. ¡Adi Mejía! ¡Un abrazo! ¡Risa! Si aún no has ido al Químbara, no sabes lo que te pierdes. ¡Adi Mejía! ¡Un abrazo! ¡Risa! ¡Un abrazo!